Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes, las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañen. Hola, bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada de Después de la Pérdida. Quiero cerrar con broche de oro, con un temazo de solo tres letras. Paz, ¿me acompañan? Si yo le preguntara a todo el mundo, oye, ¿qué es lo que más deseas para ti y para el mundo entero? Me contestarían esto. Paz. Paz es serenidad, es ausencia de guerra, ausencia de conflicto, es tranquilidad. Tres letras, tres letras. Así, esta palabra tan chiquita puede llegar a significar tanto. Ahorita en el mundo, y miren el contexto en el que estoy grabando este episodio, pensando que hay invasión por parte de Rusia, que hay otros países donde no pueden tener esta paz por, pues, el narcotráfico, las bandas de secuestradores, la delincuencia, y pensar sobre todo que hay hogares, muchos, muchos hogares, donde además de la turbulencia que se vive afuera, híjole, creo que la de adentro está peor. Paz en los hogares, paz en nuestros corazones. Ay, ¿será tan difícil conseguirlo? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué se les ocurre a ustedes para encontrar esa paz? Y es que a veces queremos arreglar el mundo antes de arreglar la persona. Y recuerdo muchísimo una historia que contaba Mariano Osorio, siempre platicaba en sus, en sus, con esta voz de narrador maravilloso que tiene, esta historia que había un niñito que llegaba con su papá, 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 jugamos, jugamos. Y el papá, no, hijo, estoy ocupado, espérame un ratito, ándale, papá, jugamos. No, al rato, ven. Y a los dos segundos regresaba el niño. Papá, papá, jugamos. No, hijo, ahorita no puedo. Y el papá dice, ¿qué lo pongo a hacer? ¿Qué lo pongo a hacer para que se entretenga un rato y yo pueda terminar mi trabajo? Entonces ve que en una revista que tenía ahí junto, pues, estaba un mapa del mundo. Así que toma el mapa del mundo y lo corta en varios pedacitos con las tijeras y lo convierte en un rompecabezas de muchas piezas. Se lo pone así en el suelo y le dice, toma, hijo, haz este rompecabezas. Cuando lo hayas terminado de hacer, entonces ya podremos jugar. ¿De veras, papá? Sí, de veras, hijo. Bueno, pues el niño se va. A los tres minutos regresa, ya, papá. ¿Cómo que ya? Le dice el papá. No puede ser. ¿Ya lo armaste? ¿Ya armaste el mundo? ¿Cuál mundo, papá? Yo armé a la persona. Y entonces él se levanta a ver, y claro, en la parte de atrás de la revista En Lugar del Mundo había la figura de un hombre. Y claro, el niño armó al hombre y compuso al mundo. Y por ahí deberíamos de empezar. Deberíamos de empezar en casa, con nosotros mismos. Si nosotros no podemos sentir paz en nuestros corazones, ¿cómo esperamos que el mundo que está conformado por millones y millones de corazones tenga paz? Así que comencemos con nosotros. Porque sí, después de la pérdida, te roban la paz. Esa paz que te daba saberte en una relación, la paz que te daba la estabilidad económica, la paz que te daba lo conocido, pero se cambió. Te voltearon la jugada totalmente. Y se fue la paz con eso. Nuestro trabajo en el proceso de duelo, porque el duelo es una tarea, es recuperar esa paz. Y voy a empezar hablándole de la primera letra de la P. Y la P de paz también es la P de paciencia. Paciencia, porque esto no sucede de la noche a la mañana. Como te digo, es un proceso que también se escribe con P. Y tenemos que ir pasando por diferentes etapas, por diferentes fases, por diferentes tareas que hay que ir realizando para que regrese la paz a ese corazón. Pero tienes que querer que esto suceda, porque es muy común oír decir a alguien, has comenzado un largo proceso que te acompañará por el resto de tu vida. Ay, suena a maldición. Y eso no es el duelo, porque el duelo no dura toda la vida. El duelo se acaba. Y si a ti me vas a decir, no, Gaby, a mí ya me ha durado toda la vida. ¿Sabes qué? Tú le estás dando vida artificial. Tú estás ahí bombeándole oxígeno a algo que ya se hubiera acabado y muerto, porque el duelo también se muere. Ah, qué fuerte, ¿no? Pero también se acaba. Pero tú lo estás ahí reviviendo. Primero, primeros auxilios, otra vez, electroshocks. No dejas que tu dolor se acabe. Y un día, créemelo, si tú dejaras de poner toda esa energía en que duela y en sufrir, un día empezarías a recordar con más amor que dolor, a recordar su vida en lugar de su muerte. Y empezaría a ganarte una sonrisa. Si piensas en su muerte, te entristeces. Pero si piensas en su vida, sonríes. Yo creo que para aprender acerca de la muerte, necesitamos escuchar de los silencios y utilizar todas las palabras necesarias para entenderla. Hablar muchas veces de este tema y ver cómo esos silencios que tenemos es porque no sabemos ni el vocabulario que usar para los duelos y las pérdidas. Las personas me dicen, claro, es que está en luto. A ver, luto es lo exterior, duelo es lo interior. Entonces, el luto es que yo me vista de negro o haga, tenga algunas costumbres para eso. Pero el duelo tiene que ver con los sentimientos y el luto no. El luto con las acciones y las costumbres. Entonces, hay una diferencia, pero lo usamos siempre como sinónimo. Las personas, en lugar de decir, van a cremar a mi abuelito, dicen, van a incinerarlo. Y se incinera la basura y se crema los cuerpos. Pero lo usamos como sinónimo porque no conocemos la diferencia. Entonces, así podría yo darles 800 ejemplos. La pérdida llega a enseñarnos hasta un nuevo lenguaje y cómo relacionarnos con el mundo. Yo te voy a dar un consejo que puede sonarte banal o no tan importante en esos momentos, pero mi experiencia profesional me demuestra todo lo contrario. Si sabes de alguien que está viviendo un duelo y tú le prometes algo, por pequeño que sea, ¿sabes qué? Cúmplelo. No tienes que decirle casi nada. No tienes que rescatarlo de su dolor, ni juzgarlo, ni mentirle. Nada. Cúmplele lo que le dijiste. Y les cuento una historia. Hace muy poco estuvo en consulta conmigo un paciente con el que disfruto muchísimo, muchísimo las sesiones porque nos vamos bien profundo, bien atrás. Le encanta, le encanta analizar todo. Es muy, muy cerebral y muy emotivo. Y esta combinación es difícil de encontrar. Pero me contó que cuando murió su padre, su tío, que fue el que le dio la noticia, lo estaba vistiendo y solamente le dijo, tu papi se fue al cielo. Y el tío estaba llorando, pues era su hermano. Y no dijo nada más. Y luego cuando vio la carita del niño, se voltó y le dijo, ¿qué juguete te gusta? ¿Y cuál quieres? Y el niño le dijo, uno, no recuerdo en este momento el nombre del juguete. Y le dijo el tío, yo te lo voy a comprar. Por supuesto que al tío se le olvidó. Y mi paciente está contándome esto 40 años después en sesión. Porque en ese momento que estás con el corazón abierto y te prometen algo, es como abrirte una ventanita de esperanza. Y para un niño, créanmelo, bueno, si para los adultos es importante, para un niño que le cumplas es todo. Por favor, cumplamos. Cuando alguien esté en duelo, asegurémonos de no decir cosas como, todo va a estar bien, no te preocupes, va a pasar de volada. Mira, esto es rapidito y ya. Es una cosa rápida, vas a ver que para el lunes ya te vas a sentir mejor. No prometamos cosas que no podemos cumplir. Y hagamos, pues, buenas elecciones, ¿de acuerdo? Buenas elecciones para ponernos en un lugar que favorezca el transitar de nuestro duelo y no lo prolonguemos innecesariamente. La paz va a llegar si tú quieres que llegue la paz. Si no le permites, la entrada no va a llegar nunca, no importa cuántos años hayan pasado, porque los duelos no caducan. No, no prescriben. Se termina si tú terminas el trabajo. Y cómo me doy cuenta, Gaby, algo que me dicen muchísimo, cómo me doy cuenta que ya terminé mi duelo. Porque regresa la paz a tu corazón. Porque estás más tranquilo. Porque muchas más horas del día estás sereno que angustiado. Eso no quiere decir que de repente no recuerdes y te conmuevas o llores o externes algo así. Por supuesto que no. Eso se vale. Pero la paz se siente. Se siente. Es una tranquilidad. A ver, voy a intentar con todas las fuerzas descriptivas que puedo tener de definir paz. Porque quien la ha sentido me va a entender. Pero quien no la conoce, ahorita le estoy hablando en un idioma sánscrito, así para él una lengua muerta que no va a comprender. Así que voy a tratar de ser muy descriptivo. Cuando te sientes a gusto en tu piel. Cuando no quieres salir corriendo. Cuando estás tranquilo. Cuando puedes quedarte en silencio o en contemplación. Y no tienes esta urgencia o necesidad de decir o hacer algo. Cuando despiertas en la mañana, pero no sobresaltado y no con el corazón encogido, sino simplemente abres los ojos para ver un nuevo día. Cuando has hecho algo bueno y tienes como el corazón lleno, el tanquecito lleno de gratitud, de paz. No quiero definir algo usando el término. Pero pues un tranquilo, así una tranquilidad total. Y dices, uy, qué bien. Creo que algo que nos puede ayudar muchísimo es el mar. Tratar de entender el mar, se los he dicho muchas veces, es entender la vida. Cuando el mar está tranquilo, no vemos grandes olas, no hay viento. Entonces el mar por momentos pareciera una laguna. Saben, una alberca. Apacible. Tranquilo. De repente empiezan corrientes interiores, empieza el viento, vienen las nubes, hay mal tiempo. Uf, y el mar suena y el mar se mueve y el mar dejó de estar tranquilo. Tú eres 80% agua. Más o menos. Entre mayor seas, más agua. O menor si eres un bebito. Pero eres agua. Y toda esa agua también de repente se vuelve turbulenta dentro de ti y luego de repente se calma. Ten la imagen de un mar en calma, de un bosque, de una pradera. Imagínatelo así, en paz. Recuerdo la película de Bambi. Si no la han visto, porque ya en estas nuevas generaciones es una de las primeras películas de Disney. Si no es que la primera y muchos no la han visto. Véanla porque es genial como Bambi está paseando con su papá y están en la pradera y están comiendo y están jugando y de pronto se detienen en un riachuelo a beber agua y una gran tranquilidad. Pero de repente el papá de Bambi para las orejitas porque algo percibe y se escucha un disparo. Corre, Bambi, corre. ¿No? Ay, como recuerdo esas dos palabras de niña cuando veía esa película en un cine que a lo mejor algunos de ustedes conocieron, que era un castillito. Un castillito de Disney ahí en la calle de Shola, en la Colonia del Valle. Shola y Universidad me parece que era. O Coyoacán. Shola y Coyoacán. Y ahí estaba el cine Disney. Corre, Bambi, corre. Y bueno, yo hasta yo sentía que el corazón se aceleraba. Ahí se acabó esa paz. Y eso es lo que nos roba una noticia, un accidente, un diagnóstico. ¡Pum! De golpe se acabó la paz. Pero luego recuperarla no es de golpe. Ahí sí necesitas trabajo y proceso. Si estás interesado en alguna de mis conferencias en línea, en mi diplomado en línea o la certificación para ejercer como tanatólogo, todos los informes los puedes encontrar en gabytanatóloga.teachable.com donde está disponible este material para ti. Y ese momento en el que te roban la paz, ese instante que vas a recordar siempre porque es el momento del trauma, del golpe, del impacto, te mete de lleno en el infierno. Porque no es necesario que te mueras para estar en el infierno. Creo que el verdadero infierno, al menos en el que yo creo, está aquí en la vida. En ese sentimiento de ¿qué va a pasar? El miedo se adueña de ti. No puede ser, no lo crees, quisieras poder resolverlo todo y te das cuenta de lo pequeño e indefenso que eres ante eso. Así que la paz te la arrebatan, aunque es una construcción personal, un derecho que todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, llegan de pronto y vienen, boom, te la quitan. A partir de ese momento que te la quitaron, tu objetivo debe de ser recuperarla. Y cada pasito, cada decisión, cada palabra que digas, te tiene que acercar un poco más a ella a recuperarla. Tienes que creer que esa paz es posible, porque si no lo crees, entonces no va a pasar. Y es curioso que la única persona que sentimos que podría regresarnos la paz es justo la persona que no está. Por eso hay una canción que dice, no me enseñaste a vivir sin ti. Y bueno, ya nada más era lo único que le faltaba a esa persona y esa lección no te la podía dar, porque si estaba, no podía enseñarte cómo se siente que no estuviera. Es desde la ausencia que se aprenden estas lecciones. Entonces, yo estaba intentando describirles cómo se siente estar en paz. Y se siente estar en paz cuando no sientes nada. ¡Qué gran ironía! Y parece una contradicción en sí mismo. Pero a ver, ¿ahorita sientes tu estómago? No. Si lo sientes es porque te duele, porque está inflamado, porque traes retortijones, porque no has comido. Entonces hay una alerta que te está diciendo algo con respecto a esa parte del cuerpo. Si traes unos zapatos cómodos, ¿los sientes? No, ni te acuerdas que están. Ah, pero qué tal si fueran unos hermosísimos, pero apretados. Claro que ahí estaría recordándote que algo está mal. Me recuerdo mucho las colas de caballo, así se llamaba el peinado, así de... Mi mamá me restiraba el cabello y me ponía limón para hacerme una cola de caballo apretadísima. Bueno, pues al momento que me la estaba haciendo era un padecer, pero luego mi cabeza se acostumbraba. Y todo el día, pues yo no me daba cuenta que traía la cola de caballo. Entonces me vas a decir, Gaby, ¿estabas en paz? Sí, sí estaba en paz. Pero luego, ¿qué creen? Llegaba ya la noche a mi casa y me quitaba la liga y, ¡ay! Sentía un alivio. Porque es increíble cómo podemos acostumbrarnos a vivir con poca calidad de vida, pero ya nos acostumbramos, ya lo hicimos cotidiano, ya lo hicimos común. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a no tener paz y a eso ya le llaman paz? Cuando sientan la verdadera paz, cuando se quiten esa liga de la cabeza, ¡ay! Van a sentir que a gusto se siente no sentir nada. Pero a ver, no nos confundamos. Porque no sentir nada, 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 también eso es la muerte. Es el fin de las funciones vitales y el cese de las emociones. Entonces, si no siento ninguna incomodidad, debo de darme cuenta que lo que estoy sintiendo es paz. Identifiquenla, procúrenla, prolonguenla. Cada vez que tengan ese ratito de paz, no dejen que les entre esta voz interior de, ¿ahí estás echadote sin hacer nada? ¿De verdad no te vas a parar temprano y ya estás desperdiciando el día? Esas cosas que tal vez nos dijeron mamá y papá porque se las dijeron a ellos tus abuelos y porque a tus abuelos se las dijeron los bisabuelos. Y ese afán de ser productivo, productivo, haz, 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 nos aleja muchísimo de la paz. Y la paz puede ser esta tranquilidad increíble. Vámonos a la A, a la segunda letra de esta palabra. Algo que sin duda a mí me da paz en la vida es saber que hay amistad en ella. Mis amigos me dan un enorme gozo, hacen de este mundo un mundo mejor sin duda. Las pláticas, las risas, la isla de las bobadas, decían en la película de Intensamente. La amistad es una fraternidad, una sororidad escogida. Es una elección. Es el amor a una dimensión altísima porque no hay ningún interés físico o sexual con la persona. Hay un interés intelectual. Me gusta quién eres y quiero estar cerca de ti. Qué bonito, ¿no? Entender la amistad así. Entonces los amigos dan paz, ¿eh? A lo mejor hay amigos muy latosos que sientes que te dan guerra, pero al darte guerra, porque ese es su estilo, te están demostrando amor. Así que los amigos son fundamentales en esta segunda letra de la paz. Yo creo que otra, y de la que he hablado ya en un episodio completo, es el amor. El amor, sin duda, el saberte amado y amar a alguien, sin duda, te habilita para la vida. El amor bueno, el de buena estirpe, siempre te va a dar motivos para vivir. No te los va a quitar. Así que analiza por qué dices querer tanto a la persona que falleció y te quita las ganas de vivir. Su solo recuerdo, su paso por tu vida, tiene que haberte articulado para ella. Tiene que haberte dispuesto y puesto en las vías de la vida para que te des cuenta que esta vida no es mala, porque en esta vida lo conociste. Así que disfrútala y vive el amor. El amor en todas las dimensiones, pero especialmente hacia ti, porque tú eres la persona con la que vas a vivir el resto de tu vida. Si aprendes a amarte, ya la hiciste. Deberíamos de nacer con ese instructivo, ¿verdad? Es curioso, porque nacemos y nuestros padres ya nos aman. Nos aman desde antes que nos vean la carita. O sea, antes del nacimiento nuestros padres ya nos aman. Nosotros deberíamos de nacer con ese chip también, pero resulta que no, que lo vamos aprendiendo en el camino, pero viéndonos a través del espejo, que a veces está distorsionado y otras veces roto, de nuestros papás, de nuestros hermanos, de nuestros maestros, de nuestros amigos. Así que es un camino para que aprendas a amarte a ti, por quien eres sin competir ni compararte. Ese es el verdadero amor, el amor que te va a dar paz. Y todo aquel amor que se te venda como una pasión desenfrenada y tortuosa, que pleitos, reconciliaciones, terminaciones, violencia. Eso no es amor. No te confundas en ningún momento. A ver, y la seta han de estar diciendo, a ver Gaby, ¿qué te vas a sacar de la manga? La seta de la palabra paz, ¿con qué la ubicas? ¿Y saben con qué? Con zapatos. Y les voy a contar esta anécdota que es muy buena. Ustedes han de conocer a un amigo mío que se llama Alex Caffey. Él es comentarista de espectáculos y, bueno, tiene una columna. Y la verdad es que siempre, siempre lo que Alex dice es verdad. Tiene muy buenas fuentes, pero además cuando él se atreve ya a decir algo es porque ya tiene atrás información. Y Alex, un día fue una conferencia mía y en uno de los ejercicios que les puse a hacer, les dije, si su vida fuera una novela, ¿qué título le pondrían a esa novela? Y cada quien estuvo trabajando. Han de saber que Alex Caffey tiene una especial fascinación por los zapatos. Una gran colección de ellos, pero además es alguien que sabe reconocer la belleza y le interesa, le gusta el diseño y los zapatos. Y entonces él escogió de título para su libro, Zapatos para no caer. Y me fascinó. Cuando pasó y dijo eso, le dije, me encanta. ¿Y saben lo que dijo? Te lo regalo, maestra, porque así me dice. Te lo regalo. Es tuyo. Úsalo. Y aquí estoy usándolo como él me lo permitió y por primera vez compartiéndolo con ustedes. La seta es de zapatos, pero zapatos para no caer. Y qué paz es saber que escogiste el calzado correcto para el evento al que vas. Y las mujeres aquí me van a entender perfecto y los hombres también, porque luego los hombres están acostumbrados a andar ya pues en crocs, en chanclas, en sandalias. Y cuando ya tienen que ir a la oficina de regreso o algún evento y se ponen zapatos de vestir, como que el pie ya no cabe, parece que ya se ensanchó, ya dio de sí. Bueno, ¿qué tal te sientes reprimido, apretado, encerrado en un zapato? Te sientes terrible, no hay paz, hay inquietud, ya quieres llegar a tu casa, ya quieres que acabe. Y las mujeres que se ponen unos zapatos increíbles para ir a la boda y todas acaban de chanclas. Y ahí las reparten en el mismo evento, cosa que siempre me ha parecido muy extraño, que se gastan millones en hacer una boda y un evento elegantísimo y al final todo mundo acaba de en chanclas. Y luego el final ya no es tan al final, ya ha ido a bodas donde después de que baila la novia con el papá y los novios reparten las chanclas. O sea que esto sucede bastante rápido. Pero si nos subimos a unos zapatos diseñados para no caer, vamos a estar tranquilos y en paz. Esos zapatos tendrían que estar hechos de autoestima, de amor, de fe, de creencias poderosas basadas en hechos reales, de evidencia y estarías bien plantado en la vida para pisar fuerte ese camino que tienes que recorrer para recuperar tu paso. Si te gusta escribir y trabajar tu duelo a manera de terapia narrativa, te recomiendo Los Duelarios. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Estos cuadernos de trabajo están disponibles en Mercado Libre y Amazon México. Hay algo muy lindo que a veces pasamos por alto. No nos damos cuenta que en la ausencia hay belleza. Y esta belleza es porque desde la ausencia acabas de conocer a tu ser querido. Tú creías que ya lo conocías por completo. Pero ahora que no está y recuerdas, pues, momentos, sucesos, anécdotas, todas las resignificas y lo conoces de una forma distinta. Además, no sabías que podías quererlo tanto sin extrañar nada más. O sea, es decir, sin esperar que haga algo por ti, sin esperar verlo, sin esperar que te dé. Solamente amarlo por el simple hecho de amarlo. Y creo que alguna vez se los dije. Yo sabía que quería a mi mamá. Por supuesto que lo sabía. Y se lo demostré. Pero les juro que no sabía yo qué tanto. Hasta que murió mi mamá. Hasta que todos los días a partir de su partida he pensado en ella. A veces digo, bueno, y antes cuando vivía mi mamá yo todos los días pensaba en ella. No, creo que no. Creo que me iba de vacaciones con mis amigas y no pensaba en mi mamá. O me iba a alguna fiesta y se me olvidaba hablarle. También no pensaba en ella. Pero ahora pienso diario. ¿Les pasa igual? Y no pienso mal, ¿eh? O sea, no pienso triste. No estoy rasgándome las vestiduras, extrañándola. Pero recuerdo algo. Todos los días o recuerdo su sonrisa o recuerdo sus chistes o recuerdo sus actitudes o alguna cosa que me dijo. O pienso lo contenta que estaría con lo que me pasa. Y eso me lo enseñó la muerte. Y me lo ha enseñado la distancia y la perspectiva del tiempo. Así que también en la separación podemos encontrar belleza. Y mucha paz. Mucha paz. ¿Por qué? Porque a tu ser querido ya no puede pasarle nada. ¿Lo has pensado? Yo sí creo que ya llegó a puerto seguro. Mientras estamos vivos, todo puede pasarnos. Chocar, caernos, enfermarnos, que nos asalten. Bueno, no sigo. Pero todo nos puede pasar. Pero a quien ya murió no. Quien ya murió está en paz. Por eso decimos, descanse en paz. Es el deseo que decimos. Porque en el fondo sabemos que la paz absoluta tiene que ser. Pues ya no tener preocupaciones, es decir, la mente se apagó. Ya no tener sensaciones, el cuerpo se apagó. Y estar frente a la presencia de ese poder superior, de esa energía vital, como ustedes quieran verlo, y ser en esencia la misma paz. Así que qué bonito encontrar en el camino alguien que quiera escuchar tu historia. Que quiera interesarse por ella. Que quiera involucrarse con ella. Que no nada más te quiera curar o reparar como si estuvieras roto o descompuesto. No. Que quiera estar a tu lado. Que pueda estar frente a tu dolor. Que le importe. Eso es lo que yo deseo, que sea un tanatólogo en tu vida. Alguien que te escuche sin juzgarte, pero que te sientas cómodo hablando de lo ocurrido y de tu ser querido y preguntes cosas que otros no se atreven a hacerlo. Hace muy poco llegó una chica consulta conmigo y su bebita de ocho meses de gestación murió. Murió en el vientre y pues bueno, ella tuvo, le generaron para que tuviera el parto y ella la parió. Y ahora que me da mucho gusto en los hospitales ya están fomentando mucho más el que se cargue al bebé, el que se le pueda tomar fotos, el que te den un buen tiempo con él a solas, como pareja, como papás, para que lo lloren, pero para que lo abracen, lo sientan, para que se den cuenta que esto es real. Ya no se trata de dormir a la mamá y que no se entere de nada. Y me lo estaba contando y le dije, ¿me enseñarías una de las fotografías? ¿Me dejas conocerla? Y se me quedó viendo y me dijo, eres la primer persona que me dice eso. Si ya les había yo contado esto a mis amigas, pero nadie me dijo a ver la foto. No sé si tenían miedo a impresionarse o que, que, que sentían. Seguramente no supieron cómo manejarlo, pero ella con tanto orgullo me mostró la foto de ese bebé. Guau, ¿saben? Guau, es que ahí hay amor y ahí hay paz cuando encuentras a alguien que sí puede con tu dolor, que te quiere acompañar, que te hace preguntas no desde la curiosidad, sino desde el interés en que tú estés bien. Que juntos vayan encontrando las hebras de ese estambre para poderlo trenzar y hacer esta red de apoyo, esta urdimbre que te pueda sostener. No se den por vencido. Si la primer persona a la que se acercaron para trabajar esa salud emocional no funcionó, no hicieron clic con ella, como decimos, no se desencante ni de la tanatología ni de la psicología. Inténtenlo otra vez, porque no hay profesiones, hay profesionistas. Encuentren al profesionista correcto. Bueno, pues ya dijimos las tres letras de la palabra paz. Ya traté de explicar cómo se siente y espero haberte la antojado muchísimo. Si yo hubiera estado hablando de un platillo de cocina, seguramente ustedes se hubieran salivado al escuchar mi descripción. Espero que su cuerpo haya sentido algo al escuchar mi definición de paz. Quiero ponerles en mis redes sociales, y lo haré prontamente ahí en arroba gavitanatóloga en Instagram, unos segundos de paz. Voy a poner imágenes de las cosas que a mí me dan paz, porque estoy cierta que la paz es lo que más deseamos, en lo que más invertimos, en lo que más nos es negado, pero más seguimos neciamente diciendo yo quiero eso, yo quiero eso, y no encontramos la forma. Acuérdense que no la encontraremos fuera, la encontraremos dentro, la encontraremos con nuestro trabajo. Tal vez no sea fácil, pero va a valer la pena cada paso recorrido. Para mí, cada episodio recorrido en esta cuarta temporada fue eso. Justamente, ustedes me han dicho el mejor cumplido que he escuchado en todos los años de mi carrera profesional. Gaby, tu voz me da paz. Cuando ustedes me dicen eso, wow, es increíble el regalo que ustedes me dan a mí, porque esta voz es una voz que sale del corazón. No es una voz de pose, no es una voz de locutor, es mi voz, mi certidumbre, mi paz, tratando de conectarse con las de ustedes. Por eso, si se duermen escuchando este podcast, perfecto. Si amanecen escuchándolos y los acompaño al trabajo, donde sea que necesiten esa paz, si la encuentran en mí, créanme que ahí están encontrando esa amiga, ese amor, esa paciencia, esos pensamientos positivos, todo lo que necesitamos. Si yo, de alguna manera, contribuyo, aunque sea en la suela de tus zapatos para no caer, me voy a sentir súper orgullosa. La paz sea contigo, nos decimos en misa, los católicos, porque es el deseo desde el corazón. Y cómo me pesó en pandemia aprender a darnos la paz sea contigo con los ojos, no tocarnos. Ahora que ya empiezo y lo tengo que decir, no en misa, que no me es permitido, pero en diferentes contextos, darle la mano a alguien, abrazar a un usuario, tomarme una foto abrazada con alguien, cómo extrañaba yo eso, cómo me da paz el contacto. Y de toda la ceremonia de la misa, justamente ese de la paz sea contigo, es lo que a mí me hace no faltar. Porque digo, solamente en ese contexto voy a estar sentada junto a alguien que a lo mejor no voy a volver a ver en mi vida, no nos vamos a volver a cruzar, pero tengo la oportunidad de desearle algo hermoso, viéndolo a los ojos, y que él me lo desea a mí también. Y se haga comunidad y se haga fuerza. Así que bueno, yo les deseo de todo corazón que en esta cuarta temporada y en las tres anteriores hayan encontrado paz en su corazón, que no cesemos en la búsqueda. Y para esta quinta temporada, que empezará muy pronto, porque ya saben que trabajamos sin descanso para ustedes, porque esto también nos llena el alma al igual que a ustedes, voy a compartirles muchas, muchas de las personas que a mí me dan paz, muchas de las actividades como leer que a mí me ayudan. Va a ser una quinta temporada con video, otra vez audio y video, invitados, pero también voy a hablar yo sola, porque a algunos de ustedes les gusta más que solo hable yo y a otros les gusta que tenga invitados. Ya saben que no podemos complacer a todos o al menos no al mismo tiempo. Por eso ahora he buscado que esta quinta temporada sea un híbrido, una mezcla de muchas cosas con una palabra en mente con la que cerré esta cuarta temporada. Vamos en pos de la paz. Busquémosla, compongámoslo nosotros mismos para después poder componer a nuestra familia y después poder componer a nuestra comunidad, a nuestra colonia, a nuestro país y después componer al mundo. Empecemos desde dentro, desde lo más profundo, para que nos dé esta tranquilidad maravillosa de que estamos dejando el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, que sabemos y podemos hacer la diferencia en la vida de las personas. No duden ni por un momentito que ustedes hacen la diferencia en la mía. Por eso déjenme sus comentarios, me encantará leerlos, no me da la vida para contestarles a todos, pero si se fijan en el contenido que voy generando, ahí es donde ustedes tienen que sentirse muy escuchados, porque gracias a eso podemos darle cuerpo a este podcast con lo que ustedes necesitan. Fue creado para ustedes. Así que bueno, ¿se acuerdan cómo me despido siempre? Ya lo van a oír más adelante, pero siempre, siempre me despido con un saludo franciscano que es paz y bien. Yo les he deseado eso desde el primer día que los conocí y hoy al fin pudimos tener un episodio completo para hablar de esto. El color que identificamos siempre con la paz es el blanco, porque ahí es como algunos dirán, bueno, esa ausencia de color no tiene color o sabes, a lo mejor es la mezcla de todos. No lo sé, pero ese blanco, esa pureza, esa transparencia, es como una pantalla de cine donde tú puedes proyectar lo que quieras. La paz del fondo de la estructura y luego vístete y viste tu día y viste tus anécdotas del color que quieras. Todo va a combinar con ese fondo de paz que hemos puesto. Pero imagínate que el fondo de nuestra vida fuera de cuadritos, de puntitos, estaría muy difícil la combinación con el resto de un guardarropa emocional. Hay personas que nos atan, que nos frustran, que nos enojan, que nos llevan a competir, que nos meten en momentos tristes, muy decepcionantes. La verdad es que esas personas, vamos a llamarles tóxicas en tu vida, son garrapatas energéticas, están dedicadas a robarte la paz. Ni tú seas una persona así para otros, ni permitas que personas así se acerquen a ti. Tú sepas que se note si todo este trabajo de aprender sobre tanatología, duelo y pérdida, pues le has dedicado varias horas y mucho esfuerzo. Se tiene que notar que los demás te noten paz, te noten serenidad, que no tengas prisa, que disfrutes la vida como se disfruta un buen café, despacito. Porque así con prisas mejor ni te lo tomas, porque no te sabe. Disfruta así la vida. Paz y bien. Nos vemos en la quinta temporada de Después de la Pérdida. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor compártelo. Vamos a ser una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Tanatóloga. Paz y bien.